Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la séptima parte de la entrevista con Paco Mateo de Posturopodia.pm en Instagram con el que estamos hablando sobre el calzado minimalista y ya hemos comentado anteriormente que pasar de un calzado normal a un calzado minimalista puede ocasionar lesiones. Así que en esta parte vamos a entrar un poco más en la práctica y en cómo tendríamos que pasar del calzado normal al calzado minimalista para que no tengamos estas lesiones. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque lo vamos a explicar todo paso a paso y puede ser muy útil para vuestra salud. Así que dentro vídeo. Bueno y llevamos ya un rato hablando sobre cosas muy teóricas, hemos dado algunas claves prácticas de qué calzado utilizar, pero llevamos todo el rato vendiendo entre comillas el calzado minimalista y diciendo que no se puede pasar directamente de utilizar tacones a un calzado minimalista. Entonces vamos a empezar a dar un poco las claves prácticas de cómo pasar de un calzado normal a un calzado minimalista. Si hay una persona que siempre ha usado calzado normal, obviamente. Entonces lo primero que creo que tenemos que hacer es definir de forma precisa lo que decía antes del drop. Que me has dicho que es como la diferencia de altura entre la puntera, digamos. La pala anterior del pie y el tacón. Vale, pero es lo mismo si es por ejemplo una plataforma, sería la parte de la suela tuya y la parte de la suela atrás. Exacto. Por así decirlo. Da igual la elevación, sino que es una elevación relativa. Eso es lo que es el drop. Claro, el drop es la diferencia de tacón realmente. Que da igual que la parte de arriba esté levantada ya 10 centímetros. Exacto, eso no importa. Es la diferencia que hay entre la parte de los dedos, el antepié, con el tacón. O sea, con la parte posterior, del retropié. O sea, ya tú cuentas, en una plataforma tú cuentas con un añadido y luego la diferencia de drop. Vale. De altura. ¿Y qué tipo de calzado habría según el drop? El drop están, los normales que son los que la gente utiliza de forma diaria, están entre un 8 y un 12 milímetros de drop. Que eso es lo que se utiliza normalmente y eso es lo que hay en las zapatillas de running. Luego están los que están entre 6 y 8, que son sobre todo los de trail, los de campo a través, los que tienen taquitos. Y luego, de 0 a 5 milímetros son los minimalistas. Los que son de 0 evidentemente tienen un grado, creo que un poco exagerado. Pero bueno, al final es cuestión de adaptarte. El otro día vi corriendo a un chico con unas sandalias. Atadas al pie como si estuviésemos en la época de los romanos. Exactamente igual. Pero bueno, oye, si él va bien, va bien. ¿Vale? Pero que hay ese margen de minimalismo de 0 a 5. Vale, entonces no solo consideramos como calzado minimalista lo que solemos pensar es que a lo mejor son las zapatillas estas Five Fingers. Si no, también, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que las Nano de Reebok tienen 0,5 milímetros o por ahí de droga. Eso también sería calzado minimalista. O unas zapatillas de fútbol sala, incluso unas Converse a lo mejor. Incluso unas Converse. Claro, unas Converse tienen 0 al final. Tienen 0, supuestamente tienen 0. Al final eso sería como llevar un calzado minimalista. Lo que sí, la Converse tiene más altura de la distancia del pie al suelo. El concepto minimalista, aparte de que el Drop sea lo mínimo, es que el pie esté lo más pegadito al suelo posible. Vale. Es el minimalismo puro. Para tener más profección. Exacto, para tener más profección. Pero si hablamos de Drop, las Converse tienen mínimo Drop. Vale. Y ahora, ¿por qué es importante este tema del Drop de cara a realizar una transición hacia un calzado minimalista? Es muy importante porque, como normalmente tú no tienes una buena adaptación y tu musculatura tampoco va a responder a un cambio drástico, tú no puedes estar acostumbrado a trabajar con un Drop de 10 y pasar a un Drop de 0. Porque eso posiblemente, a nivel de pie, te destroce la musculatura. Y el pie, hablamos del pie, pero otra cosa puede ser también más arriba. Entonces, lo más adecuado sería ir pasando de un Drop alto y reduciendo. Imaginemos que tienes un 10, pues pasas un 7, un 6. Estás un tiempo, algún mes de adaptación. Y si te encuentras bien, que es muy probable que hayas tenido algún periodo de lesión o de sensaciones a diferentes niveles. Pero si te terminas adaptando, te terminas acostumbrando, luego le puedes poner un Drop más bajo. Vale. Entonces, por poner un ejemplo. Una chica, vamos a pasar al extremo. Una chica que esté acostumbrada a ir siempre con tacones o zapatos altos y que nos esté escuchando. ¿Qué paso le recomendaría dar así de forma más precisa hasta llegar a utilizar un calzado minimalista? Si es que quiere hacerlo. Vale. Lo primero y lo más importante es que reduzca la puesta de tacones. O sea, eso es fundamental. Luego, mirar y valorar si hay disfunciones de base. Porque es importante también que si tú te pones un calzado con un Drop más bajo, un calzado minimalista, y va mal, puede ser que a lo mejor no sea por la adaptación, sino porque hay alguna disfunción que aumente su respuesta con un calzado más minimalista. Una vez que te mires disfunciones, que más o menos esté todo controlado, entrenas la técnica y adaptas. Eso sobre todo se hace para una actividad física, sobre todo para correr, para andar. No vas a entrenar algo específico de carrera, por supuesto, pero sí que puedes trabajar con esa musculatura intrínseca del pie. Y luego ya ir reduciendo ese Drop progresivamente. Vale. Creo que queda bastante claro. Pero me surge una duda, que es que estamos hablando mucho sobre este tema del calzado minimalista y que puede ser lo mejor. Pero por otra parte, está que tú no siempre puedes llevar un calzado de este tipo, que a veces sí que vas a tener que utilizar zapatos. Vas a tener que, a lo mejor en el caso de una mujer, en situaciones específicas sí se vas a tener que poner tacones. A lo mejor por su trabajo o por cualquier otro motivo. Entonces, por una parte, yo veo como que está muy bien esta perspectiva, digamos, evolutiva que tenemos de las cosas y de querer adaptarnos a lo que esperan nuestros genes, por así decirlo. Que sería un calzado plano o incluso ir descalzo. Pero por otra parte, también ahora te encuentras por la calle jeringuillas, te encuentras cristales y te encuentras también con que desde el punto de vista social, lo común es utilizar otro tipo de zapatos. Entonces, si estamos utilizando calzado minimalista o yendo descalzo, parece como que estamos renunciando a esa adaptación a lo sociocultural o incluso a la adaptación de utilizar el pie. Que no creo que esto suponga una ventaja a nivel evolutivo, como ha sido la evolución hasta ahora. Sino a lo mejor sí, porque a nivel estético les gusta más a las mujeres, ligas más y tienes más probabilidades de reproducirte. Que al final eso es lo que es la evolución. Exacto. Eso sí. Pero, ¿recomendaría entonces utilizarlo siempre? Es decir, mis cojones están aquí y me voy a poner siempre... No tienes por qué utilizarlo siempre ni muchísimo menos. Bueno, el problema está cuando tú puedes utilizar... Bueno, el problema que no sería lógico que tú utilizaras un zapato muy minimalista para una cosa y luego te pusieses un zapato de runny con amortiguación y un drop de 12. Eso no tendría sentido, pero sí que pareciera un poco todos los zapatos que tuviese que se asemejaran un poco. Que no fueses a los extremos en las diferentes actividades. Además, lo bueno que tiene esto es que el cerebro cuando tú le das un estímulo y se lo das de forma constante, al final consigue aprenderlo y consigue integrarlo. Por lo tanto, si tú utilizas un calzado más adecuado en tu vida diaria y luego hay una ocasión que te tienes que poner tacones, porque al final los tacones las chicas no se los suelen poner todos los días, a no ser que trabajes de algo concreto. Por lo tanto, no pasa nada, te lo pones y no hay ningún tipo de problema, porque al final tu cerebro sigue integrando que lo que normalmente utilizas es un zapato más funcional. Por lo tanto, no pasa nada porque en algún momento concreto tú utilices un zapato que no es adecuado o no sea lo ideal para la funcionabilidad del pie. Pero sí de normal no tener esos dos extremos. No utiliza no entrenar descalzo y luego ponerte unas nai titanium... Sí, pasa un poco como con la dieta. Hay gente que entre semana muy estricto y el fin de semana cuatro pizzas, cinco helados y después me voy al Burger King y me tomo todas las hamburguesas de un euro que tengo. Claro. Es un poco lo mismo. Exactamente. Todo el día con calzado minimalista. Ahora me voy de fiesta y me voy a poner los tacones más altos que haya. Pues ahí existe un problema. Lo adecuado sería, a lo mejor no utiliza siempre el calzado minimalista, sino ponerse a lo mejor para entrenar o cuando va a salir a andar, a dar un paseo. Exacto. Puede ser buena idea, pero luego el calzado que utilices en el día a día que sea lo más parecido posible a eso. Eso sería lo ideal, que fuese lo más parecido. A lo mejor unas converse, unos zapatos que se acerquen lo más posible, que tengan la mayor libertad al pie, tengan poco drop. Exacto. O sea, sería lo más adecuado a mi parecer. Ya te digo, porque luego al final si tú en una ocasión puntual trabajas con un calzado no tan adecuado, no importa porque tu cerebro al final tiene recuerdos e integra los estímulos, la información que tú le des. Por lo tanto, si tú llevas más tiempo a lo largo de la semana con un calzado más minimalista o con un drop más bajo, no pasa absolutamente nada porque un día te ponga ese tacón. ¿Qué es lo que pasa? Que si estás acostumbrada a un zapato más planito, un día te pone tacón y mueres. Pero, ¿cómo pasar? No pasa nada, no tiene una importancia muy radical a nivel general. Pero sí que lo adecuado sería que se pareciesen un poquito. Un día no va a pasar nada, otra cosa es que ese día va a estar hecho pedazo. Exacto. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando tengo que ir a obra y cosas así, me tengo que poner unas botas que yo lo paso fatal porque no estoy nada acostumbrado a ponerme eso, que es que te deja el pie, que ahí sí que es verdad que no mueves el pie, que la bota no puede ni mover el tobillo. Y acabo hasta más cansado ese día, aunque ande menos. También es curioso porque pasa lo mismo que si tú trabajas en deporte, con ropa de deporte, y luego vas un fin de semana porque es Semana Santa aquí en Sevilla y te ponen un traje de chaqueta, tú ese día vas fatal con la corbata aquí al cuello. Pero por el contrario también es lo mismo. Una azafata, por ejemplo, de vuelo, lleva todo el día tacones. Pasará exactamente igual al contrario. Cuando se ponga un zapato más plano a lo mejor falta ese acostumbramiento, esa adaptabilidad. O sea, se juegan las dos posibilidades. Vale. Escucha como suena. Voz imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha como suena.